Una de las cosas importantes de lo que está pasando es que nadie tiene la solución y la verdad de lo que, y es lo que hay que entender, y lo que tiene que entender el gobierno. Que ellos no pueden seguir dictando qué es lo que hay que pensar y qué es lo que hay que decir. Que todas las personas tienen derecho a expresarse y a decir lo que piensan y eso es lo que hay que entender que hay pluralidades de opiniones y que en esa pluralidad están las soluciones de los conflictos. Lo más importante de la censura es que uno no puede autosensurarse y yo no he dejado de expresarme y no he dejado de respaldar lo que digo con mi obra. Aquí existe una maquinaria que siempre ha apoyado a todas las personas que apoyan directamente al gobierno, apoyan directamente la idea de ser supuestamente revolucionario. Cuando ellos le llaman revolucionario a decir que sí a todo lo que dice el Partido Comunista, a todos esos artistas que apoyan directamente y que no cuestionan eso, esos artistas tienen toda la vida han tenido más apoyo que otros artistas que son más contestatarios o que son más neutrales se puede decir. Desde que yo empecé como profesional siempre hubo ese rechazo de algunos funcionarios que tienen poder para decidir quién va a un viaje o quién tiene un contrato o quién toca aquí o toca allá. Siempre hubo eso hacia mi persona. Pero bueno cuando pasó ya lo de la tribuna que fue en el 2013 que donde abiertamente yo dije una serie de cosas que molestaron a muchos funcionarios. Se trató de implementar una censura total sobre mí y hubo una solidaridad nacional e internacional que impidió que eso sucediera. Y entonces después se implementó una censura solapada. Yo soy padre, tengo dos hijos y cuando ya tú eres padre tú tienes, tú asumes ya esa responsabilidad de que son personas que tú tienes que educar y que tú tienes que darle tu amor y darle tu ser ejemplo para ellos de alguna manera. Y eso un poco es la responsabilidad social que yo reivindico, la de tener libertad pero tener la conciencia de que tú no estás solo en el mundo y que existe el otro y que el otro de alguna manera es una persona igual que tú y que tú te puedes y debes sentir empatía por el otro y debes poder ponerte en el lugar de la otra persona. Para mí la consulta constitucional que se hizo en este país fue una gran pantomima. Para mí eso fue una gran falta de respeto a todos los cubanos. Que los cubanos que están fuera de Cuba no puedan votar en una reforma constitucional, ya de entrada eso, eso invalida para mí todo eso que se hizo. Desoír lo que pueda decir una persona porque no está de acuerdo contigo, incluso que no esté de acuerdo con el gobierno o no esté de acuerdo con el socialismo o no esté de acuerdo con las estructuras que supuestamente son inamovibles y eternas de la sociedad en Cuba. No querer oír lo que te puede decir una persona con palabras o con su arte o con su expresión, lo único que nos lleva es a la violencia. Nos lleva a que se busquen las soluciones de otra manera o que se busquen, a que se genere lo que supuestamente ellos no quieren generar y ellos están denunciando en la televisión cubana. Tú no puedes prenderle fuego a lo que tú no estás de acuerdo y decir que se vaya el comunismo, que se vayan los comunistas, vamos a enjuiciarlos a todos y vamos a acabar con el comunismo, vamos a prohibir el partido comunismo y vamos a hacer lo mismo que a lo mejor hizo el gobierno, lo mismo que hicieron los revolucionarios cuando tuvieron la revolución que fue, vamos a desaparecer todo lo anterior, vamos a fusilar, vamos a quitarle a todo el mundo, a todos los millonarios, vamos a quitárselo todo y vamos, o sea, realmente yo quiero una Cuba donde sí Fidel y el Che estén y donde estén las ideas, pero no como imposición sino como una opción más. Esa es la Cuba que yo quiero donde todos convivamos y todos nos respetemos.